Ese tema, ¿qué es lo que ha pasado por allá con una división de terreno, algo parecido a lo que estaba pasando en Bahía de las Águilas? Oigo unas quejas por allá. O que es en el área de la Ensenada y Rusia. Si hay una investigación seria en torno a eso, Bahía de las Águilas, el lío de Bahía de las Águilas va a quedar chiquito, esa situación, porque esa tierra, el dueño original de 3.000 o 4.000 tareas, fue un alemán que era mercader de madera en los años de Trujillo, en la era de Trujillo. Pero en 1949 se ahogó ese alemán en el medio de los mares, en un barco cargado de madera, y no dejó descendiente. Pero después hubieron unos sujetos que le sacaron, hicieron una determinación de heredero de ese señor, sin ser familia de él. Sin apellido alemán. Y como nadie le puso objeción al tribunal de tierra, le dictó al tribunal de tierra una sentencia en nombre de ellos. Entonces luego, una supuesta compañía, llamada Frenesil, fue buscando todos esos herederos, uno por uno, y le fue comprando eso por caco de arenca. ¿Qué es eso, caco de arenca, no entiendes? Bueno, algo que significa prácticamente nada. ¿Dos cheles? Sí, dos cheles. Ah, ok. Y ahora, esa compañía le está vendiendo en euros. O sea, que no tiene euros o no tiene dólares, no consigue un pedazo de tierra de eso. Pero fueron tan terribles, que el parqueo de la playa, el parqueo de la playa, le sacaron, le hicieron un delinde, y ahora se lo están vendiendo a una compañía francesa, que le está dando millones de cerones de dólares por eso. Y quieren dejar la playa sin parqueo, pero también están desalojando a los caseteros, que son los que le han dado vida. Esa playa de la encenada se ha convertido en la piscina de Cibao. Ahí semanalmente visitan entre 1.500 vehículos y 2.000 vehículos a esa playa. O sea, prácticamente la población pobre, que no tiene cómo ir a un risola, cómo ir a un hotel grande, esa playa es donde va y lleva a su familia, porque usted puede ir con su niño. Es una playa que usted entra medio kilómetro para adentro y un niño no se ahoga. Sí, y Punta Rusia. O sea, nosotros como municipio tenemos ocho playas. Se supone que... Y todas son playas buenas. Bueno, por ejemplo, tenemos la playa de los Manatíes, tenemos la playa de Pato, la playa de Moribote, la playa de la Corle, en Punta Rusia. Y para cómo también tenemos a Cayo Arena, que aunque mucha gente dice que es mentira, donde están las divisorias de la provincia de Puerto Plata, es precisamente el caño que hace la divisoria que queda en territorio del municipio de La Chabuelo. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. Tenemos que hablar.